hola qué tal mi nombre es frank arbeis sanario flores hoy continuaremos con un nuevo capítulo de nuestro curso gratuito de vital pbx y en esta ocasión veremos la creación de un ibr no sin antes recordarte nuevamente que si te gusta el vídeo de suscribirte me gusta bueno etcétera bueno vamos a la hora antes de iniciar con este tema del ibr quiero resaltarte de algo las configuraciones que hicimos en el vídeo anterior son con base a un flujo sencillo y acá ingresamos a un autor respondedor por así decirlo que me va a enrutar las llamadas ya sea a un grupo de colas o agentes o usuarios por así decirlo o a una extensión directamente vale cabe resaltar que como te das cuenta el ibr tiene muchas opciones significa por ejemplo mensaje bienvenida podemos tener un mensaje bienvenida que ya lo tenemos montado en nuestro anuncio cierto ya tenemos en el anuncio ya lo tenemos en el grupo horario entonces este mensaje bienvenida no vamos a utilizarlo pero si el cliente te exige que va a ingresar directamente al ibr como tal y en una opción en específico se va a mostrar un audio porque ya sea fuera horario es diferente vale porque porque por ejemplo nosotros tenemos un cliente en donde la opción 3 es una consulta una base transaccional entonces debe estar las 24 horas encendida en cambio la opción 4 es la opción de los agentes la opción 1 es una transferencia a una línea 24 7 consulta la opción 2 es un anuncio la opción 3 es la consulta una base transaccional y la opción 4 es la transferencia a una cola de agentes que sucede que esta cola de agentes pues obviamente trabaja hasta cierta hora así que a esta cola la que se le coloca al lado de fuera horario así que ten siempre presente eso de acuerdo al requerimiento de tu cliente listo en este momento nosotros pues vamos a hacer lo siguiente como nosotros tenemos acá condiciones horarias ya creadas cierto lo que vamos a hacer es crear un iberi que cuando este lograr coincide me va a transferir realmente es a un iberi que vamos a tener un iberi que sea en su jika sólo extensiones cuántos intentos tiene el cliente que hacer para dar esto cancelada la llamada decimos tres realmente yo recomiendo que sean cinco el usuario puede ser un abuelo o algo una abuela que pues no escuchó y dijo no no me sé y es oprimir varias veces mensaje bienvenida ninguno porque lo estamos utilizando directamente en él en el audio que hace el anuncio cierto en el anuncio de acá pues no hay problema a no miento en ese momento acá anuncios vea condiciones horarias pero tenemos me dice que su llego horario cuando pase este anuncio pase al audio y bienvenida entonces el anuncio por acá estar bienvenida y este es el que se transfiere al iberi licentes continuamos si no tenemos mensaje instrucciones en ese momento es como por así decirlo la opción marque uno para tal marque dos para tal marque tres para tal marque cuatro para tal pues en ese momento no tenemos eso lo podemos quedar condocloquendo digamos así tal cual mensajes de reintento no válido vamos a lo predeterminado que esto la opción que hayas ingresado es válido cierto mensaje no vale más mensaje no vale mensaje que escucha cuando se alcanza el número máximo de intentos has alcanzado el número máximo de intentos esto por favor vuelve a comunicarte para eso porque es importante que se cuelgue la llamada porque puede ser un spammer que no está atacando la planta cierto y puede tener una un canal abierto que pues una línea de emergencias debe cerrar los canales como sea no tiempo de espera máximo a que se reciba una opción cantidad de intentos de intentos en tiempo de espera máximo mensajes de reintentar para alcanzar el tiempo de espera donde vemos todo tal cual predeterminado como te das cuenta acá vas a encontrar muchas ayudas directamente es una llamada directa y no cuando es un destino no válido digamos marqué la opción 5 pero la opción 5 no funciona normalmente cuando la persona escribe varias veces la opción inválida una opción inválida se reacciona a una extensión de agente vale entonces acá uno que hace este es bueno realmente yo normalmente no selecciono una extensión sino que le digo un anuncio creo un anuncio que el anuncio se llame digamos su y intentos inválidos y a ese anuncio cuando diga por ejemplo diga esto has ingresado muchas veces los intentos no válidos entonces te va a transferir a esto a la cola de agentes a la cola de agentes generales entonces se va a una cola de agentes generales pero eso ya va directamente en el anuncio por en su momento para el caso práctico vamos a extensión es va a ir para la extensión de frank bueno destino cuando no hay respuesta esto un anuncio lo mismo podemos decir venga por favor vuelve a intentar y acá en el anuncio le decimos redireccionela nuevamente a la ibera vale eso de cada quien es por acá lo mismo normalmente una llamada no se puede perder o bueno son las políticas que manejan nuestros clientes que ninguna llamada que un cliente llame a quejarse o cualquier cosa no se puede perder esa llamada por calidad de servicio obviamente por disponibilidad bueno y acá en entradas cuando marque uno para dónde se va para un anuncio para con una condición horaria que lo que yo te decía para un estacionamiento para una cola de llamadas para una troncal para terminar la llamada para un sígueme por otras salientes extensiones les acabamos a seleccionar extensiones todo mundo va para donde frank todo mundo va para donde frank ese man no hace nada promete la vamos a colocar la opción 2 no sobrecarguemos a ese man lo mismo extensiones pues este va a ir para andar bella y la vamos a guardar eso lo que nosotros estamos viendo hasta el momento es una configuración para un pvx convencional obviamente como te das cuenta este vital pvx cuenta con muchas ayudas para contact center y pues toda esa cantidad de tutis son muy explicativos y muy sencillos es lo que nosotros decíamos al principio lo que yo decía al principio que hizo lo hizo fácil lo difícil y por eso me parece una gran solución realmente bueno entonces acá condiciones horarias cierto cuando acá tengo que empezar esta condición eso y ahora que cuando si el horario coincide que pasa y ver y liberen va a ser subir pero vamos a pasárselo a ambos vamos a pasarle realmente lo a ambos porque recuerda que la ruta entrante me apunta a esta condición horaria vale y esta condición horaria utiliza este grupo horario y ese grupo horario pues tiene de 8 a 6 de la tarde en el vídeo anterior lo vimos y cuando no coincide pues pasaba que fuera de horario pues en este momento me interesa que me ingresa al iberia para hacer la prueba no listo acá ya está entonces vamos a empezar pero el número que le conté bueno y justo tenemos un problema como en la condición horaria se la estoy pasando directamente a al que a al iberia y el iberia no tiene audios pues obviamente no está no vamos a colocar acá anuncios y acá colocamos bienvenida y vamos a modificar el anuncio bienvenida y acá seleccionamos el anuncio bienvenida y acá se va a ir para el iberia miren que es fácil o sea es súper sencillo me sorprende ahora sí ahí ahí donde están las instrucciones hay de colocar marco son uno para la cosa opción 2 para la cosa opción 3 para tal vaina etcétera pues como no tenemos vamos a ver vamos a ver vamos a esperar mira hay hay bueno me apareció acá la llamada las dos es la opción de dar bay y la extensión 1004 si ves entonces ahí ya hemos creado nuestro primer iberia con sus diferentes opciones vemos que acá podemos seleccionar que se me solibiera ahorita como te hice cuenta acá me faltó el mensaje instrucciones realmente tengo que cargarlo lo mismo acá desde intentos ya sabes que lo puedes grabar acá de forma gratuita ojo 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 no vayas a utilizar este vale si es para una empresa no lo vayas a utilizar este es el momento lo estamos utilizando para las pruebas si vas a utilizarlo para una empresa compra la licencia o utiliza un locutor profesional vale porque porque eso solamente es de prueba y la licencia de ellos lo dicen muy bien esto es solamente de prueba listo mira acá lo dice ten en cuenta ten muy en cuenta de eso vale si no puedes comprar la licencia aunque si es un poquitico costosa realmente bueno entonces acá vimos acá configuramos las diferentes entradas vemos que también podemos hacer un reaccionamiento a otro iberia vamos a hacer hacer un árbol de iberia muy complejo lo podemos hacer acá también podemos utilizar aplicativos como te mencionaba que con el vital pvx aún no hemos hecho el primer iberia transaccional que es el que vaya y me escriba y todo eso pero los desarrolladores de vital pvx tienen el conocimiento si están en la capacidad digamos acá en colombia por parte de nosotros hacemos el redireccionamiento con los espacios de los desarrollos de ese tipo de iberia transaccionales bueno bueno no es más espero verte en un próximo vídeo realmente es lo que quería mostrarte para que montes tu propio vital pvx en tu empresa en el bueno en el siguiente vídeo pues sí que quiero mostrarte cómo va a ser la instalación de los diferentes complementos como ya como para terminar aunque lo hemos visto al principio del curso vale bueno no es más me despido nos vemos en un próximo vídeo hasta pronto